Hola, mister, ¿qué tal? ¿Qué opina de los que dicen que viendo su barriguita, más que Ronald Koeman, debería llamarse Ronald McDonald? No entiendo tu pregunta. Pues que no saben si se va a comer el turrón en el Barcelona, pero que tiene pinta de que turrón sí que va a comer. En nuestra casa. Y seguro que también caerá algún polvorón. Bueno, en primer lugar, no me gusta. ¿Y eso? Es por algo. Ya, pero es raro que no les guste. Pero hay más, hay más gente. Pues habrá gente, pero pocos lo confesáis. Nos ha costado... ¿Y eso cree que a los que no les gustan los polvorones se les margina? Es una presión que existe. ¿Y cómo podríamos ayudarles? Necesitan espacio, que necesitan libertad. Bueno, y ya para acabar, ¿cuál es su serie favorita? ¿Lo Soprano? ¿The Wire? Un paso adelante. Pues nada, muchas gracias. Hasta otra. Nos hablamos. Eso, nos hablamos.